La palabra, diputada Claudia Ortiz. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas las personas que nos visitan. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Buenas tardes también al pueblo salvadoreño que está pendiente de esta sesión plenaria. No podemos dejar de recordar que hoy es 9 de febrero. 9 de febrero, que nos recuerda a ese 9 de febrero de 2020. Y esta fecha es un recordatorio para todo diputado de la República de que nuestro papel es representar a la gente de forma independiente y de forma valiente. Para poder ponerle límites al poder, no solo para legislar, sino también para ponerle límites al poder cuando este poder quiere abusar de los derechos de la gente o del dinero de la gente. Para mis colegas de la bancada mayoritaria, esta fecha es, además, un triste recordatorio de lo que les podría tocar o a que se podrían exponer si no obedecen. El régimen de excepción que se va a renovar hoy no es una política integral de seguridad ciudadana. El régimen de excepción que se va a renovar hoy es la suspensión de tres garantías constitucionales de toda la población salvadoreña. El derecho de defensa, que no violen nuestras comunicaciones, y también el derecho de ser puestos a la orden de un juez luego de tres días de haber sido detenidos. Esas garantías que están en la Constitución son las que se suspenden cada vez que se renueva el régimen de excepción. Por eso decimos que no es una política integral de seguridad. Y de hecho, la ley contra actos de terrorismo, la ley de proscripción de maras y pandillas, y también el Código Penal, entre otras legislaciones, dan un marco legal para combatir el crimen organizado. Que se puede mejorar, se puede mejorar. Que se puede especializar, se puede especializar. Pero lo importante es que ese marco jurídico se aplique con justicia, se aplique con equidad y se aplique con fuerza para sancionar a aquellos que cometen delitos. Y sobre todo para que nuestro pueblo tenga justicia, la justicia que tanto ha anhelado, la justicia para las víctimas que han sufrido de la violencia, de los grupos de crimen organizado. Y para que haya justicia, tiene que reducirse el margen de error. Estamos abogando porque haya justicia sin margen de error. ¿Y eso qué significa? Es básico que ningún inocente esté preso pagando lo que no debe. Y que ningún criminal esté libre o sea liberado. Pero de esas cosas sabemos que a los colegas no les gusta hablar y ya sabemos que han votado para que eso no se investigue. La pregunta es por qué, ¿verdad? El régimen de excepción no es una política integral de seguridad ciudadana, pero sólo el régimen de excepción ha dado la potestad a las autoridades para detener a cualquiera que exija sus derechos, para detener a cualquiera que hable con la verdad e incluso para detener a cualquier ciudadano que lea la Constitución afuera de un centro de votación. Para esas cosas también ha servido el régimen de excepción. De hecho, el régimen de excepción es la aplicación de la lógica del 9-F a la población salvadoreña honrada y trabajadora. Yo creo que todos hemos visto el día de ayer cómo la policía y el Ministerio de Obras Públicas desalojaron a comerciantes en la Costa del Sol sin una orden judicial, sin mayor explicación, violentando sus derechos y un debido proceso. A la gente honrada le están aplicando la medicina amarga y se la están aplicando desde hace mucho tiempo. Y quizás por eso, aunque hayan discursos triunfalistas este día, quizás por estarle aplicando a la gente honrada, a la gente buena, la medicina amarga, es que a estas alturas, a casi una semana de la elección, todavía no tenemos resultados de las elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa. Aunque hagan discursos triunfalistas, la verdad es que no existen resultados de esa elección, lo cual muestra un grave fracaso de la administración de la elección por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y también hay muchas preguntas sin resolver. Porque justamente la noche de la elección, luego del conteo de los votos para la Asamblea Legislativa, misteriosamente todo falló. Se cayó el sistema, no habían suficientes computadoras, no había suficiente papel, habían vigilantes de un partido ejerciendo como juntas receptoras de votos. Entonces me inquietan esos discursos triunfalistas cuando queremos ocultar una realidad donde hay un colapso del sistema electoral y a casi una semana de la elección no sabemos quiénes van a integrar la Asamblea Legislativa. Me pregunto por qué. Las exigencias, las demandas justas de los salvadoreños por una vía digna han llegado a esta Asamblea Legislativa. Han llegado y aquí se les ha recibido con barricadas, se les ha recibido con rechazo y han mostrado semana tras semana que la bancada mayoritaria ha funcionado como la oposición a las causas justas de la gente. Así han hecho con sindicalistas, con trabajadoras de maquila, con trabajadoras domésticas, con veteranos de guerra y excombatientes, se han hecho con agricultores, con ambientalistas, con líderes comunitarios, a la gente que viene a exigir una respuesta a sus problemas. La Asamblea les ha recibido con un no, con una barricada, con un rechazo, con el silencio, o lo que es más patético, no me dan permiso de salir a recibirlos. ¡Qué vergüenza! Entonces es muy interesante que ha pasado casi una semana de la elección legislativa, no existen resultados. El sistema falló, todo falló en esa noche. Falló el internet, falló que no llevaron las computadoras, falló que no había suficiente papel, no habían impresoras, todo falló y estamos en un colapso y por eso se van a abrir las cajas y se va a volver a contar toda la elección legislativa. Es muy curioso realmente. Quieren que la población tenga miedo, pero mientras más pase el tiempo, más valentía muestran los salvadoreños. Y quienes más se van acercando al miedo son ustedes, colegas. Son ustedes porque ya vieron que el poder absoluto no conoce de amistad. Y mientras el poder está concentrado, nadie está a salvo, ni siquiera aquellos que han doblado las rodillas esperando que eso les mantenga a salvo. Ni siquiera eso. La fuerza es el recurso de los que no tienen razón y de los que no usan la razón. Los salvadoreños no queremos un país así. Y estoy segura que los salvadoreños van a seguir luchando para que esas necesidades sean escuchadas. ¿Cómo sin régimen de excepción? No vamos a renunciar tampoco a un país con seguridad ni vamos a renunciar a un país con justicia. Y eso lo vamos a lograr nada más equilibrando el poder. Es lo que ustedes no quieren que suceda. pero es lo que es más sano para el país. Y por ese equilibrio de poder, por esa justicia, por esa seguridad, por ese desarrollo del ser humano vamos a seguir luchando. Estamos luchando y vamos a seguir luchando. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra diputada Alexia Rivas. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes a los salvadoreños que han venido a celebrar junto al pueblo salvadoreño este 9 de febrero donde el Salvador consolida una gesta democrática y donde el presidente Nayib Bukele ya tiene más de 2.7 millones de votos ganados democráticamente. Porque el poder del pueblo se respeta. Porque la voluntad popular es la que debe de prevalecer. Porque son los salvadoreños quienes salieron el domingo a decir, presidente Nayib Bukele, le agradecemos por todo lo que ha hecho por nosotros y por nuestras familias. Y por eso, presidente Ernesto Castro quería tomar la palabra porque los agradecidos somos nosotros, agradecidos con Dios y con el pueblo salvadoreño por no dejarnos solos. Quiero seguirle pidiendo a cada salvadoreño que nos sigan recibiendo en sus hogares, así como lo hicieron en esta campaña. Patético es no querer aceptar los resultados. Patético es quererse oponer a la voluntad soberana de los salvadoreños. Patético es hablar de democracia y no querer aceptar los resultados. Vamos a recordar este 9 de febrero como el día en que Nayib Bukele se convierte en el presidente que ha recibido más votos en toda la historia de este país. diputada usted puede seguirse oponiendo a lo que quiera pero el pueblo salvadoreño ya se opuso a que usted continúe en esta asamblea legislativa que usted continúe en esta asamblea legislativa negándole oportunidades de desarrollo a cada niño a cada madre a cada salvadoreño que ahora transita libremente en nuestro país. Yo la invité diputada a las comunidades y creo que tuvo miedo pero ¿sabe qué? Vamos mañana si quiere la campanera porque nosotros no solo lo hacemos cuando estamos en campaña hemos caminado con cada salvadoreño que nos ha recibido en cada comunidad y por eso y por eso es que vamos a seguir protegiendo la vida la libertad la paz y la tranquilidad de cada salvadoreño de bien porque eso es lo que ustedes han decidido ese es nuestro compromiso y se mantendrá firme hasta que ustedes así lo decidan muchas gracias presidente somos catrachos 7 veces 7 suscríbete dale like y comparte nuestro contenido bienvenido y comparte la paz